El Papa Francisco ha reaparecido este miércoles en la audiencia general después de cancelar su agenda el pasado lunes debido a su estado de salud, que aún le ha impedido leer de propia voz la catequesis sobre la envidia y la vanagloria prevista para hoy dentro del ciclo dedicado a los vicios y virtudes. Queridos hermanos y hermanas, todavía estoy un poco resfriado, por eso he pedido a Monseñor Ciampanelli que lea la catequesis de hoy, ha explicado el Papa Francisco a los fieles presentes en el aula Pablo VI al inicio de la audiencia. En la catequesis, el Papa Francisco expone la envidia es uno de los vicios más antiguos, como se refleja en el pasaje del asesinato de Abel Amnos de Caín, recogido en el Génesis, el rostro del envidioso es siempre triste, su mirada está abatida, parece estar continuamente observando el terreno, pero en realidad no ve nada, porque su mente está absorta en pensamientos llenos de malicia. El Papa ha alertado de que la envidia, si no se controla, lleva al odio del otro y se trata de un vicio en cuya raíz está una falsa idea de Dios, no se acepta que Dios tiene sus propias matemáticas distintas de las nuestras, como se explica en la parábola de los trabajadores que llegaron a diferentes horas a la viña. Nos gustaría imponer a Dios nuestra lógica egoísta, en cambio la lógica de Dios es el amor, ha añadido a este respecto. Sobre la vanagloria, el Papa Francisco ha afirmado que va de la mano con el demonio de la envidia, y juntos estos dos vicios son característicos de una persona que aspira a ser el centro del mundo, libre de explotar todo y a todos, objeto de toda alabanza y amor. Tras afirmar que la vanagloria es una autoestima inflada e infundada, y quien la padece, es un perpetuo mendigo de atención, que se enfada ferozmente, cuando los demás no le reconocen sus cualidades. Para el pontífice, el mal de la vanidad tiene su remedio en sí mismo, la alabanza que el vanidoso esperaba cosechar del mundo pronto se volverá contra él. La instrucción más hermosa para superar la vanagloria se encuentra en el testimonio de San Pablo, prosigue la catequesis. Así, tras pedirle a Dios que le librase de un defecto, Jesús le respondió, te basta con mi gracia porque la fuerza se manifiesta plenamente en la debilidad, recuerda el Papa. Desde aquel día, Pablo fue liberado. Y su conclusión debería ser también la nuestra, de buena gana, pues, me gloriaré de mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo, concluye la catequesis. Durante el resumen de la catequesis en español, el Papa ha considerado que nos vendría bien en esta cuaresma meditar con frecuencia las letanías de la humildad del Cardenal Merri del Val, para combatir los vicios que nos alejan de la vida en Cristo. En el saludo dirigido a los peregrinos en lengua italiana, el Papa ha renovado su llamamiento a favor de la paz. Así ha citado los casos de Ucrania, Palestina e Israel y ha pedido rezar por las víctimas de los recientes atentados contra lugares de culto en Burkina Faso y por el pueblo de Haití, donde continúan los crímenes y secuestros por parte de bandas armadas. Al finalizar la audiencia general el Papa Francisco acudió hoy a un hospital a realizarse pruebas médicas, para luego regresar al Vaticano. Así lo confirmó en un breve comunicado a la prensa el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matao Bruni, tras la audiencia general, el Papa Francisco acudió al Hospital Gemela e Isola Tiberina para someterse a algunas pruebas diagnósticas. Al terminar, regresó al Vaticano. Al regresar al Vaticano el Papa Francisco advierte que los obispos no se compran en el mercado, es Cristo quien los elige, en el curso de una audiencia concedida en a los miembros del sínodo de los obispos de la Iglesia Patriarcal de Silice de los Armenios. En un discurso cuya lectura, al igual que en la audiencia general, ha leído Monsfilippo Ciampanelli por encargo del Papa, debido a su estado de salud, el pontificio ha señalado que los nuevos sucesores de los apóstoles, no deben ser elegidos según las simpatías o tendencias de cada uno, al tiempo que ha pedido evitar a los arribistas. Debéis tener mucho cuidado con los hombres que tienen, olfato para los negocios, o con los que, siempre tienen la maleta en la mano, dejando huérfano al pueblo, ha alertado el Papa Francisco a lo que ha añadido. Un obispo que ve su heparquía como un lugar de paso a otra más, prestigiosa, olvida que está casado con la Iglesia y corre el riesgo, permítaseme la expresión, de cometer, adulterio pastoral. El Papa ha animado al Episcopado Armenio a ser, una aurora llamada a irradiar la profecía cristiana en un mundo que a menudo prefiere la oscuridad del odio, la división, la violencia y la venganza, con el encargo de velar de manera especial por los pobres, mostrándoles el ejemplo de una vida evangélica, lejos de la pompa de las riquezas y de la arrogancia del poder. El Papa Francisco también ha añadido otra recomendación sobre un aspecto que considera, prioritario, rezar mucho, también para conservar ese orden interior que permite trabajar en armonía, discerniendo las prioridades del Evangelio, las queridas por el Señor. A propósito de la pastoral vocacional, el Papa Francisco ha subrayado la necesidad de que los seminaristas y los que se forman en la vida religiosa estén bien enraizados en una auténtica vida cristiana, lejos de cualquier psicología principesca. En referencia a los sacerdotes, en especial los más jóvenes, el Papa estima que requieren la cercanía de los pastores, que fomenten entre ellos la comunión fraterna, para que no se desanimen ante las dificultades y día tras día sean cada vez más dóciles a la creatividad del Espíritu Santo, para servir al pueblo de Dios con la alegría de la caridad, no con la rigidez y la repetitividad estéril de los burócratas. Al final de su discurso, el Papa ha recordado, en particular a todos los que huyen de Nagorno-Karabaj, región en la que se libra una disputa territorial y en la que viven 120.000 cristianos de origen armenio. El pontífice argumentó que la Primera Guerra Mundial debía ser la última, y los estados se agruparon en la Sociedad de Naciones, primicia, de las Naciones Unidas, pensando que eso bastaba para preservar el don de la paz. Sin embargo, desde entonces, cuantos conflictos y masacres, siempre trágicos y siempre inútiles, lamentó. Gracias. Gracias.